¡Hola bebés sabrios! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día a mi canal. Yo soy Alene Basi y como ya lo vieron en el título, chicas, ¿y qué rápido se me fue este mes? Veo muchos comentarios en el face y así de que supuestamente pues la gente sintió muy largo enero y yo en lo personal lo sentí, o sea, sentí que se me fue súper rápido, de verdad, muy muy rápido. Pero pues bueno, ya vamos con el segundo mes del año, vamos con el mes del amor, con el mes de febrero y pues les voy a mostrar la canastita mensual para este mes, ¿ok? Y tengo las cositas ya formadas, acomodadas, así que vámonos rápido. Para las cejas voy a estar utilizando estos dos productitos de acá. Este es un jabón de Beauty Creations, ya es viejito y en realidad, o sea, ya vean cuánto lo he utilizado y este lo voy a añadir porque ya lo quiero sacar de mi colección de maquillaje. Aún me funciona, todo alrededor es lo que tiene, este lo tienes que activar con algún fijador, le raspas con el cepillito de tu, de la brochita para cejas y te lo aplicas en la ceja, ¿no? La verdad es que me gusta, no te dura tanto como el de Yuya o el de Pink Up, que hasta el momento son de los más potentes para mí, pero pues me gusta, o sea, da el gatazo y pues vean, ya es muy poquito lo que tiene, entonces ya lo quiero utilizar este mes para ya sacarlo, ¿no? Ya hasta me da tristeza el pobre, vean, ya es bien poquito lo que tiene, entonces vamos a darle, ¿ok? Entonces, bueno, para fijar la cejita, este jabón y para darle colorcito a las cejas, pues estaré utilizando estos plumoncitos que son de Saison de la línea Estudio Look, ¿ok? Este es en el tono Blonde, miren, aquí se ve más o menos el tono, y les voy a hacer unos swatches. La verdad es que casi, este está muy, muy clarito, o sea, vean, y de hecho ya se está terminando, también por eso ya, más bien yo creo que ya se terminó, ya ni pinta, chicas, pero bueno, ya también para sacarlo de la colección y ya después comprar mi repuesto. Y este es en el tono Dark Brown, vean, es como más oscurito, y vamos a ver si este sí, sí, miren, este todavía pigmenta un poquito más que el otro, miren, este es el Dark Brown y Blonde. Entonces Blonde, pues me queda perfecto por mi cabello, y me gusta combinar los dos para darle como un poquito de dimensión a la ceja, que de todas maneras, con el copete pues casi no se me ve la ceja, ¿verdad? Pero, pues sí, estos son los que voy a estar utilizando para las cejas. Pasando con el primer, voy a utilizar estos dos bebecitos, este es de Bisú y este es de Italia Deluxe, el Relave, ¿ok? Este, pues es un primer como en textura de gel, y este lo que hace es, digamos, dejarte un aspecto como pegajoso en el rostro para que la base pues se pegue machín y te dure más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este me encanta, de verdad que me fascina, te deja una piel súper saludable, súper sana, bonita, cuidadita, medio jugosita pero sin verse grasosa, entonces me encanta. Y, pues, como este no rellena poros, este es el que utilizo para rellenar poritos, ¿no? Entonces, bueno, este es el de Bisú y ya, miren. Y vean, ya no es como mucho lo que tiene, entonces espero y confío en Dios, espero, espero, sí poder terminármelo este mes, ya para sacarlo igual, porque tengo ya muchas cosas, de hecho ya tengo varias cosas que quiero empezar a sacar, a depurar, y de hecho ya estoy planeando hacerles el videíto de mi colección de maquillaje, y en ese mismo video ir haciendo la depuración, ya para matar dos pájaros de un tiro. Entonces, sí, porque ya hay muchas cosas que ya no ocupo, paletas que ni siquiera toco, de verdad, o sea, tengo meses sin abrir y que yo digo, ay, no, sí, pobrecitas, las dejo ahí, porque en algún momento las voy a ocupar, pero ese en algún momento nunca llega. Entonces, creo que ya es momento de ir depurando cosas, y pues, bueno, entonces este ya tiene muy poquito, así que ya también me lo quiero terminar para sacarlo y darle lugar a otro productito nuevo. Entonces, bueno, ahí está estos dos primers. De bases elegí estas dos. Esta es de Amoros y es la Vision Matte Foundation. Es en el tono Natural Beige y dice que esta base tiene una full cobertura, es de larga duración y tiene un terminado wiggless. El wiggless es como un terminado, o sea, una sensación ligera, vaya, que no se siente pesado, que sí tiene cobertura, que es mate, pero que no se siente pesada la base. Y ya tiene mucho que no la ocupo. Es de las bases como más nuevas que tengo, porque todas las tengo paraditas. Entonces, pues, esta base era como la que más, es la que tengo más hasta arriba, casi no la ocupo. Entonces, dije, no, la tengo muy abandonada, así que vamos a darle uso. Así que, pues, bueno, ahí está. Esta base me gusta mucho, tiene buena cobertura, el tono me queda bastante bien. Entonces, pues sí, vamos a ocuparla. Y para cuando quiera algo como más ligerito, como más de todos los días, pues, estaré utilizando este productito de aquí, que es de Maybelline, solo que está volteado. Es el Fresh Tint, ¿ok? Este es en el tono 07, ¿ok? Y esta, a diferencia de la otra, pues, es una tinta con color, ¿no? Únicamente te empareja como el tono de la piel, con una sensación súper ligera, o sea, de que parece que no traes nada, como si solamente te hubieras puesto cremita, pero te deja un resultado súper bonito. Bueno, al menos a mí me encanta este producto, porque es ligerito, bonito, sí te da un poco de cobertura, te empareja el tono de la piel, el terminado no es ni mate ni satinado, es como un terminado intermedio, te dura un montón, entonces, es una belleza. Así que, pues, bueno, esta la voy a estar utilizando todo este mes, de nuevo, porque me encanta. Y aparte, siento que también esta ya tiene poquito. Igual, probablemente, no la alcanzamos a terminar en este mes, así que vamos a darle. Pasando con el corrector, voy a estar utilizando este, que es de Bisú, y este, creo, creo que es el tono polvorón. Es que, de estos de Bisú, cuando salieron, yo compré tres. Compré el tres, el cuatro y el cinco. Pero se les borra el nombre. El único que tengo con nombre es el 03, que es el oblea, el más clarito. Entonces, el cuatro y el cinco, pues, sí me quedan bastante bien. Pero de entre esos dos, había uno que me gustaba más. Y no recuerdo cuál era. Creo que era polvorón. Y aquí como que se ve un poquito la R y la O. Entonces, quiero pensar que este es polvorón. Así que, bueno, vean, ahí está un poquito gastadito. Todavía tiene, todavía tiene bastante productito. Pero igual, espero, espero que este mes, pues, sí alcance a bajarle un poquito. Les digo, para ir terminándome mis cositas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Siguiendo con productitos líquidos, pasamos con el rubor. Y voy a estar utilizando este de Italia Deluxe, de los Chiqui Baby, en el tono 05 Honey. Les voy a hacer un swatch. Y es un tono como naranjita, como terracotita. Miren, está súper bonito. Y creo yo, me equivoqué, cuando les hice el video del maquillaje con el color del año, este era el rubor que le da... O sea, este es el rubor. Este es el rubor que le daba al tono. Y yo utilicé uno rosita. Me dejé llevar. Entonces, bueno, este. Este es el ideal. Vean qué bonito color. Súper padre. Entonces, bueno, este lo vamos a estar utilizando. Para el contorno voy a dejar este. El de Essica. Este que es en stick. Porque me encanta. Y aparte, contornos en crema no tengo muchos. Así que este lo estoy disfrutando un montón. Y, pues, bueno, voy a seguir manteniéndolo aquí en la canastita. ¿Ok? En lo que, pues, me hago de más contornitos en crema. ¿No? Entonces, bueno, ahí está. De iluminador líquido Voy a cambiar ahora de tono. Pero sigue siendo de este de Shiglam. Porque, de hecho, son los únicos que tengo. Solamente tengo tres iluminadores líquidos. Que son estos de Shiglam. Son los tres que lanzaron como de la colección holográfica. Algo así. Y el del mes pasado fue Solar Flesh. Que es un tono como duraznito. Con un trasfondo como doradito. Está precioso. Y este es un poquito más como rosita, lilita, doradito. No sé. La verdad está súper padre. Está muy bonito. Entonces, bueno, pues, este ajeno les dije. Es el tono Flying Comet. Entonces, les voy a hacer el swatch por acá. Para que vean el tono. Pero sí este se inclina más como a lo rosita. Les digo, como con un trasfondo como medio doradito. Vean. Ahí se ve como entre doradito. Y donde lo cambia se ve como más moradito. ¿No? También se ve súper bonito en la piel. Así que, pues, este es el ideal. Sí, está bien padre. Se ve bien tornasol. Incluso tiene como destellitos verdes. Aquí donde yo lo estoy viendo, así como le pega la luz. Sí. Tiene como destellitos medio verdecillos. A ver. Miren, ahí más o menos. No se alcanza a ver muy bien. Pero bueno. Están preciosos estos iluminadores. Así que, este será el indicado. Y para sellar el maquillaje, decidí utilizar este polvito. Que es de Prosa 4 en 1. Y, pues, este es el translúcido. ¿Ok? Este es el blanquito. Esto lo tenía súper arrumbado. Vean. Tiene bastante tiempo que compré este. Y, pues, sí. Tenía muchísimo que no lo ocupaba, chicas. De verdad. Mucho, mucho, mucho. Entonces, pues, vamos a utilizarlo de nuevo. La verdad es que me gusta bastante. Porque a pesar de que es un polvito blanco. No te hace flashback. No se ve ese aspecto como blancuzco. Es bastante ligerito al tacto. Te matifica súper bien. No se ve pesado. No te deja el rostro como acartonado. O sea, la verdad es muy gentil este polvo. Y me gusta. La verdad es que me gusta. Entonces, pues, bueno. Como lo tenía abandonado, quise añadirlo para este mes. El contorno que elegí para este mes es este de Maybelline. El City Bronzer. Este yo lo tengo en el tono Medium Warm 250. Y, pues, este, como pueden ver, ya tiene pan. Y, pues, lo quiero utilizar más todavía. ¿Ok? Vamos a hacerle ese pan todavía más, más grande. No creo terminármelo, honestamente. Y menos porque, pues, febrero dura súper poquito. Pero, pero sí vamos a darle uso, ¿no? O sea, sí vamos a darle batalla. Es un contorno que me gusta bastante. Sí es un poco clarito. La verdad es que me queda clarito. Y este sí me gustaría volver a comprarlo, pero en el tono 300. Porque, les digo, este me queda clarito y tengo que ocupar como bastante. Entonces, pues, bueno. Quizá eso me ayude a hacerle el pan un poquito más grandecito, ¿no? Pero, pues, bueno. Ese es el que vamos a estar utilizando. Para el rubor y el iluminador voy a estar utilizando esta paletita. Que es de Italia Deluxe. Esta se llama Boost in Blushes. ¿Ok? Y esta paletita, chicas, me gusta porque trae rubor, contorno e iluminador. Pero el contorno, bueno, este, que según yo es como para el contorno, sigue estando clarito. Entonces, por eso mejor me voy a ir con el otro. Porque este es el que quiero, o sea, más que nada quiero avanzarle. Quiero ocuparlo un poquito más, ¿no? Entonces, bueno. Por esa parte elegí ese. Pero, bueno. Esta paletita contiene tres rubores. Que es este, este y este. Les voy a hacer swatch. Y este tono en especial que estoy agarrando es el que siento yo súper, súper ideal. Como color del año. Miren, este es el más clarito que apenas se ve. Este es el color duraznito. Y este es el otro. Que le sigue como más rosita, ¿no? Ahí se ve más o menos como la diferencia de las subtonalidades. Entonces, bueno. Muy, muy bonita la paleta. Muy buena. Y también ya tiene bastante que no lo ocupo. Entonces, vamos a darle uso. Y los iluminadores igual. Trae dos. Este rosita. Y este más como doradito. Los iluminadores igual. Vean. Súper, súper pigmentados. Los iluminadores de Italia, la verdad es que a mí... Miren. Ahí está. Este es el como doradito. Y este es el rosita. Y tiene como un trasfondo también como doradito. Entonces, están bonitos los dos iluminadores. Así que esta paletita, pues, es la que vamos a estar utilizando. Vamos a pasar con los labiales. Y aquí no me rompí tanto la cabeza. Decidí elegir estos tres de por acá. Que son de Maybelline. De los Superstay Matte Ink. Y añadí estos tres. Estos tres. Estas tres tonalidades. ¿Ok? Este es el 70 Amazonian. Súper famoso. Súper viral. Este labial. Les voy a hacer swatch. La verdad está súper bonito. Es un nude cafecito súper clásico. Que te va... O sea, que va con cualquier maquillaje. Entonces, no hay pierde. ¿No? Si no sabes qué labial ponerte. Vete siempre con un nude cafecito. Así. Ni tan frío, ni tan cálido. Punto medio. ¿Ok? Está súper padre. Elegí también el tono Lovers. Pues, por el mes del amor, ¿verdad? Y por los maquillajes que pienso hacer. Bueno, pues, este tono también siento yo que le puedo sacar como provecho. Y aparte, pues, estos labiales también ya les quiero... O sea, quiero darles un poquito más de uso. Porque siento que los he tenido un poquito abandonados. Y ya tengo varios años con ellos. Bueno, como dos años. Entonces, siento que aún huelen bien. Sí, la verdad es que aún huelen bien. No los veo como caducados ni nada. Pero, pues, sabemos que el maquillaje caduca. Entonces, antes de que se me caduquen o algo así, los quiero ocupar un poquito más. Entonces, este es el tono Lovers, que es el 15. Y el tono 20 Pioneer. Que es el rojo clásico de Maybelline. Está también súper bonito. Súper, súper padre. Súper pigmentado. Un rojo intenso. Vean, ahí está. Y, pues, para tener variedad, ¿no? Para cuando haga un maquillaje, pues, más naturalito. O incluso como medio cargado. Pues, me voy con el tono Nude. Cuando haga algo más como rosita, como Barbie, etcétera. Pues, con Lovers. Y, pues, algo más... Incluso algo, pues, más romanticón. El rojito, ¿no? Entonces, pues, siento que tengo variedad en estos tres labiales. Encuentro un poquito de todo. Así que, por eso decidí añadir estos tres. Vámonos con el fijador. Y, de fijador, voy a estar utilizando este. Que es de Natura. De la línea 1. Y este es la Bruma Facial Hydra Fix. Es un producto nuevo. Bueno, es un reciente lanzamiento. Y, pues, quiero utilizarlo un poquito más. Lo he utilizado unas dos, tres veces. Y sí me gusta. O sea, la verdad es que está bastante bueno. Pero, pues, tengo que darle más uso, ¿no? Entonces, bueno. Ese es el que vamos a utilizar este mes, ¿ok? Y ahora sí vamos a pasar con la parte que más me emociona. Que son las paletitas de ojos. Y, en esta ocasión, añadí tres. Vamos a empezar con esta de Beauty Creations. Que es la Island Girl. Y estas, chicas, la verdad... O sea, yo veo la historia de color. Y, o sea, me dan muchas vibras de San Valentín. La verdad. Por esta parte. No tanto por el lado frío. Sino por el lado cálido. O sea, como que de aquí para acá. Todas las vibras para un maquillaje para San Valentín. E incluso encontramos colorcitos como de... Como duraznito, ¿no? Los del colorcito del año. Entonces, está súper padre. Siento que le puedo sacar mucho provecho en este mes. Así que, pues, bueno. Me encanta esta paleta. Súper buena. Tiene un tono rojo mate. Un tono rojo satinado. Que no cualquier paleta trae. Entonces, muy buena. Muy buena selección de... De tonalidades, ¿ok? Entonces, esta es la que vamos a utilizar. Junto con esta otra de Moira. Que es la... I'm Falling For You. ¿Ok? Y, pues, es que, o sea... El empaque lo dice, ¿no? Es como una cartita. Simula como una cartita de amor. Está súper padre, la verdad. Yo todavía le guardo el empaque. A esta y a la otra. Porque son dos. De esta de Moira son dos. Y tengo las dos. Entonces, pues, sí. Están súper bonitos el empaque. Y esta, pues, me gusta muchísimo. Está súper cute. Literal, cuando vi esta... O sea, cuando empecé a ver como que las publicaciones que de maquillajes coquet y así. Se me vino a la mente esta paleta. Entonces, igual. Probablemente les haga un maquillaje como con esa tendencia coquet. Porque está súper padre, ¿no? Entonces, bueno. Utilizando esta paleta. Y vean la historia de color. Que también está padrísima. O sea, me encanta. Y también siento que no la he ocupado lo suficiente. Siento que no la he sacado como tanto provecho. Así que, pues, vamos. Vamos a ver qué sale con esta paletita. ¿Ok? Y ya por último. Voy a estar utilizando esta bebecita de Ruth. Que es la nueva que les mostré apenas. Que es la United Peach Nudes. ¿Ok? La verdad está preciosa el maquillaje que hice. Me encantó. Y creo que a ustedes también. Ya leí sus comentarios, chicas. Y la verdad es que agradezco, ¿no? El apoyo y sus halagos. De que les gusta mi maquillaje y así. Y pues es que esta paleta, vean. Qué bonita historia de color. Entonces, pues hay que darle uso. Y vean. Esta trae este glitter como rojito. Se me antoja sin un maquillaje súper perrón. O incluso un como smokey eyes. Encima este glitter. Y uff. No, siento que se va a ver padrísimo. Entonces, pues bueno. Incluso este también se ve muy bonito. Entonces, sí. Hay que sacarle más provecho a esta paleta. Así que esta la vamos a estar utilizando mucho este mes. Siguiendo con productitos de ojos. Vamos a pasar con las máscaras de pestañas. Y añadí estas dos. Creo que el... Y es que chicas, el mes pasado no les mostré ni corrector ni Rimmel. Se me olvidó. La verdad es que se me olvidó. Entonces, bueno. Ahora sí dije, no. Tengo que revisar de pieza a cabeza qué es lo que voy a añadir. Porque luego se me andan pasando las cosas. Entonces, para Rimmel voy a estar utilizando estos dos. Este es de J.K. Organics. Y es doble. De este lado tiene este cepillito. Así medio rarito. Vean. Es de silicón. Ambos cepillos son de silicón. Y el lado que dice largo. Bueno, que te alarga las pestañas. Viene así. Como más flaquito y como rarito. No sé. Parece como un gusano. Está medio chistoso. Pero este Rimmel te deja las pestañas de infarto. Largas con volumen. Porque pues traes los dos pasos. O sea, puedes ponerte nada más el del volumen. O puedes ponerte nada más el paso de largas. Pero a mí me encanta combinar. O sea, primero largo. Y luego doy volumen. Y las pestañas te quedan padrísimas. Aparte de que es un Rimmel a prueba de agua. No se corre. No se desmorona. Y pues no te baja el rizo. Entonces, súper bueno. La verdad es que a mí me encanta. Y el otro es este de Dr. Pestañas. Bueno, más bien es de la marca NVIDIA. De la línea Dr. Pestañas. Entonces, este, a diferencia del otro, tiene un cepillo de nylon. Y es un poquito más gordito. Como pueden darse cuenta, ¿no? Entonces, bueno. Yo antes huía. O sea, me rehusaba a usar este tipo de Rimmel con ese cepillo. Porque me mancho bastante. A pesar de que sí tengo las pestañas largas. Pero yo me mancho aquí en el párpado. Y bueno. Con cuidado. Haciendo las cosas con cuidado. Todo sale bien. Y este Rimmel te deja las pestañas de muñeca. La verdad es que es muy bueno. Te da volumen. Te da largo. Te da grosor. Aparte es un Rimmel hipoalergénico. Waterproof. Y es de una línea naturista. Entonces, la verdad me encanta. Este es el segundo, creo. De este sí ya me he terminado como unos seis. La verdad. Desde que una de mis tías me lo recomendó. Lo he seguido comprando. O sea, es como que de que siempre lo tengo que tener ahí. Porque me gusta, ¿no? Tengo como que ya mi selección de Rimmel que tengo que tener sí o sí. O sea, a fuerzas, ¿no? Porque pues me encantan. Me gusta como me dejan las pestañas, ¿no? Entonces, pues bueno. Estos dos. Y pues bueno, chicas. De maquillaje. Eso sería todo. Ya tenemos de una a dos cositas por categoría. Entonces, vamos a pasar con los perfumitos. Cremas y cositas como para el cuerpo. ¿Ok? Entonces, bueno. El primer perfume que quiero mostrarles es de Natura. Es de los de la línea Humor. Es este que se llama Beijo de Humor. Es beso de humor, algo así. Y de hecho, apenas estaba viendo un video. Bueno, sí, vi un video. Que este perfume está inspirado en el icónico gesto de amor. Y probada por Neurosciencia. Esta fragancia trae una combinación inusual y apasionada de notas de ciruela con la calidez del sándalo. Y un toque cremoso de cacao. Un ingrediente de la biodiversidad amazónica. Una invitación para despertar la atracción y vivir momentos llenos de amor y humor. Y estaba viendo que este perfume, tanto el femenino como el masculino, te produce como abrazar a la persona. Porque huele delicioso. O sea, de verdad que esto huele riquísimo. Me lo han chuleado, como no tienen idea. Entonces, pues me encanta. La verdad es bastante rico. Y pues como es el mes del amor, pues es el perfume que voy a estar utilizando. Aparte que ya me lo quiero terminar porque, vean, ya, pues ya no tiene mucho. Ya no tiene mucho y ya me pedí mi repuesto. Porque en campaña 3 o campaña 2, no me acuerdo, de Natura. ¿En qué campaña estamos? Creo que campaña 3. Sí, en campaña 3 venía este perfumito con esta cremita. Que bueno, esta cremita yo la compré en una venta especial hace como tres campañas. Venía esta cremita. Iba a comprar más, pero ya no me dejó el sistema. Solamente me dejó poner esta. Y bueno, dije, la voy a comprar porque pues ya tengo el perfumito. Y utilizar la cremita. Y luego el perfume, pues es potencializar el aroma y que te dure, pues, más tiempo. Entonces, pues cuando utilice este perfume, voy a utilizar la cremita para que me dure más tiempo. Incluso pueden utilizar o pueden aplicar la cremita en el cuello o en los puntos de pulso. Porque ahí es donde el perfume penetra muchísimo más y se concentra todavía más. Que es en el cuello, un poco en las muñecas, en las comisuras de los codos. Incluso en la nuca, ahí te dura bastante el perfume, ¿no? Entonces, bueno, pues este combo es el que voy a estar utilizando para este mes del amor. El otro combo es este perfume Lola. Súper famoso de Foolish. Es el típico osito, es el famoso osito. ¿Ok? Que este es una inspiración al perfume Pink Sugar de Apolina. Este perfume yo lo usé en la secundaria mucho tiempo. Y huele delicioso. O sea, este es algodón de azúcar. Sí, la verdad es que huele súper, súper rico. Este perfume trae brillitos. Vean, está precioso. O sea, me encantan todos estos de Lola. Me gustan un montón. Entonces, bueno, este lo voy a utilizar este mes porque, pues, es un aroma dulce, como romántico, que te inspira como abrazar. No lo sé, la verdad me encanta. Entonces, pues, vamos a utilizarlo, ¿ok? Y, pues, para este perfumito también tengo su crema. Pero esta sí está enorme. Vean qué cremota. El año pasado, no, hace dos años, reciente que entré a Foolish, venían en oferta las cremas. Y me pedí dos. Una me la terminé el año pasado. Y me costó bastante trabajo. Me duró como unos tres meses. Sí, como tres meses. La verdad me duró muchísimo. Porque contiene 850 mililitros. O sea, lo doble de las cremas de Natura. Entonces, pues, sí es bastante. Y me encanta utilizar la cremita y encima el perfume, pues, porque ya se los mencioné. Como que se penetra más el aroma. Como que amarra más chido y, pues, está súper cool. De por sí, este perfume sí dura, ¿eh? O sea, sí te aguanta. A pesar de que es, pues, baratito, sí te dura por la nota dulce que tiene. Por la nota de como algodón de azúcar y así. Entonces, como es un perfume Wormant, te dura un montón. Te dura bastante bien. Por lo menos a mí sí. Y también cuando lo he utilizado, me lo han elogiado. Este es el segundo que compro porque, pues, me encanta. La verdad, me gusta muchísimo este perfume. Así que, pues, igual, cuando use este perfume, me voy a untar esta crema. O sea, esta no es como que pretenda, digamos, utilizarla del diario o algo así. O sea, estas cremitas, pues, solamente van a ser en casos de cuando utilice los, pues, estos perfumitos, ¿no? La línea que sí va a ser un poquito como más del diario, un poquito más permanente, es esta que les voy a mostrar. Que es de la línea, bueno, es de Essica y este es de la línea Emotions Happy, ¿ok? Recientemente se las mostré en el Haul de Belcorp. Esta es la cremita y este es el exfoliante. Este es el exfoliante que voy a estar utilizando. Este es de 200 mililitros. Y, pues, bueno, ahí está. Este. Y esta es la cremita. Bueno, sí, es una crema corporal ultra hidratante de la misma línea, ¿ok? Viene, creo que sigue selladita. Bueno, ya la había destapado, pero no le he quitado bien el plástico. Vean, así es como viene. Ay, sí, huele delicioso. Huele a frutos rojos, como a frambuesita, a fresita, a cerecita, no sé. Huele súper, súper rico. Entonces, pues, este es como más para del diario, etcétera, ¿no? O sea, tanto el exfoliante como la cremita. Eso, les digo, es como más para del diario. Y para sellar o para perfumar en aquellos días que, o sea, que esté aquí en casa. O sea, que, pues, sí, como para un día casual, voy a estar utilizando este Body Mist de BioSense. Este lo compré en la bodega ahorrera y apenas se los mostré en el videíto de compras. Este es, bueno, se llama Frambuesa Paraíso. Y, pues, también tiene como, o sea, huele a frutos rojos. Y, de hecho, hice un experimento de aplicar la cremita así en mi brazo y encima ponerle este aroma. Y, uf, huele delicioso, la verdad. Súper, súper refrescante, súper rico. O sea, nada empalagoso, les digo, como para del diario. Y, pues, por el color así rosita, rojito, pues, se me hizo súper ad hoc utilizarlo para este mes, ¿no? Tenerlo ahí en mi mueblecito y ver los colores así rojitos, rositas, así súper románticos. Entonces, pues, por eso fue que añadí así todo esto, ¿no? Digo, este no tiene nada que ver con este aroma, pero hice la combinación y me gustó, ¿no? Ambos aromas son frescos, son de frutos rojos, entonces, pues, quedó súper bien la combinación, ¿no? Y para la crema de manos voy a estar utilizando esta, o más bien voy a sacar esta porque ya me terminé una, que igual es de esta de Essica, pero es de la línea, más bien es la, ay, creo que se llama Calm, es la moradita, que es como de lavanda. Sí huele rico, pero la verdad me gustó más esta, ¿ok? Y esta es la Emotions Love, no, esta línea es la Emotions Happy y esta es la Love, ¿ok? Y honestamente, o sea, yo pedí la crema para conocer el aroma, porque no conocía el aroma y siento que me gustó más el aroma de esta, bueno, de esta línea que es la Love. Entonces, por eso, pues, esta es la que voy a estar utilizando. Sí, la verdad es que es una crema bastante rica, les digo, ya me terminé una, entonces esta es la que voy a, pues, voy a sacar, ¿no? No nada más para esta, para este mes, sino pues de aquí a que me la termine, ¿no? Pero, pues, se las quiero mostrar. Y sí, ay, sí es un aroma también fresco, frutalito, pero se siente un lado como más coquetito, como, no sé, como a, un poquito dulcecito, ay, un poquito, incluso como atalcado, no sé, es la verdad un aroma bastante rico. Y sí, creo que me gustó un poquito más este aroma que este, pero de todas maneras, pues, ya tengo los productos y hay que utilizarlos, ¿ok? Entonces, pues, bueno, chicas, eso fue todo por el videíto de hoy. Estos son los productitos que voy a estar utilizando a lo largo de este mes de febrero, ¿ok? Así que, pues, nada, yo me despido. Espero que este videíto les haya gustado tanto como a mí. Si es así, por favor, regálenme un like. Y no se olviden suscribirse a mi canal picándole en el botoncito que está abajo, ¿ok? Así que, pues, nada, yo me despido. Les mando muchos besotes, muchos abrazos. Y nos vemos prontito en un siguiente video.